Y mire, en el programa Martes del Jaguar, que transmite el gobierno de Campeche, la actual gobernadora Laida Sanzores dijo que el uso del cubrebocas ya no es necesario, porque la entidad está en semáforo verde y el número de decesos por COVID-19 bajó de manera considerable. Dijo, ya estamos en verde, yo ya quitaría también la sana distancia. Dijo, lo voy a consultar. Lo dijo la gobernadora al mencionar que en la Ciudad de México se realizó ya inclusive el evento de la Fórmula 1 el pasado fin de semana. La gobernadora dijo que a veces usa el cubrebocas como simulación. Dijo, hay unos que se cuidan mucho, yo por eso a veces me lo pongo así como de simulación. Dicen que esos, los cubrebocas, que son del 65, dijo la gobernadora, son disque los mejores, solo te duran ocho horas y ya los debes de tirar. Y a veces, quien los tira porque cuestan mucho, cuestan retecaros, dijo la gobernadora, o de lavarlos a ver quién los lava porque no sabe ni lavar sus calzones, dijo la gobernadora. Laida Sanzores llamó a seguirse cuidando ante la pandemia, adaptarse a esta vida normal y a consumir alimentos saludables. Los mensajes de los gobernadores, ¿qué tal? Por una parte, los medios, la población en general haciendo conciencia de seguirse cuidando. Alguien avisa a la gobernadora que la pandemia no ha terminado o no sé si ya en Campeche ya terminó, pero aquí no ha terminado en la zona metropolitana. Los casos siguen activos, siguen las muertes y es lamentable escuchar este tipo de discursos por gobernadores de entidades federativas, pues diciendo que ella ocupa el cubrebocas de simulación. Vaya, vaya declaraciones de la gobernadora Laida Sanzores.